Y entrando desde lejos, sentí un fuerte coqueteo Ay, es que veo que ambos tenemos deseos Entre tantas te vi como yo soy así, te saqué de allí Ay, es que veo que si se te ama o te deseo Sudando piel con piel en una luna de miel, jugando a ser infiel Ay, es que veo como atrever no pago Yo sé que tú solo me buscas porque te encanta tanta tensión, presión Yo sé que tú solo me buscas porque te encanta tanta tensión, presión Solo te vi una vez y no pude resistir tanta ansiedad por ti Solo te vi una vez y tuve que comportarme así, tuve que pelear por ti ahora aquí Te temo y no quiero miedo, pero me muero porque sal tu boca tan dulce, ma Te temo y no quiero miedo, pero me muero loco por hacerte sentirlo más Hacerte sentirlo más, aún hay que decirlo más, doblemos más Compartamos, hagámoslo, vete lo más Hacerte sentirlo más, aún hay que decirlo más, doblemos más Hacerte sentirlo más, aún hay que decirlo más, doblemos más Compartamos, hagámoslo, vete lo más Y entrando desde lejos, sentí un fuerte coqueteo Ay, es que veo que ambos tenemos deseos Entre tantas te vi como yo soy así, te saqué de allí Ay, es que veo que eres incendiado deseos Jugando piel, con piel, en una luna de miel, jugando a ser infiel Ay, es que veo como atrever nos pagó Ya eres mía, no me para ti, hoy la noche es tuya mujer No hay que esconderse ya, no hay palabras que detengan lo que sentimos Juntos sin temerle a nada Hacerte sentirlo más, aún hay que decirlo más, doblemos más Compartamos, hagámoslo, vete lo más Hacerte sentirlo más, aún hay que decirlo más, doblemos más Compartamos, hagámoslo, vete lo más Y entrando desde lejos, sentí un fuerte coqueteo Ay, es que veo que ambos tenemos deseos Entre tantas te vi como yo soy así, te saqué de allí Ay, es que veo que eres incendiado deseos Jugando piel, con piel, en una luna de miel, jugando a ser infiel Ay, es que veo como atrever nos pagó Rebol, off-date music, baby records Esto es el fantágono, estos little niggas know I'm back in the building, you heard? Gole, you know? Superfract melody, gole a Inales Los presidentes, you know? Los presidentes Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah